Ahora, lo que han escuchado esta mañana probablemente puede haber escuchado, la técnica misma puede haber escuchado en muchos de estos días, ¿sabes? Hay tantas actividades, meditación, aplicaciones, cursos, incluso las corporaciones de negocios, hacen meditación estos días, así que puede haber escuchado esta cosa. La técnica es muy similar, especialmente a este nivel. Pero la técnica es una herramienta, puede ser usada por todo tipo de cosas, puede ser usada por hacer el hielo más hielo, o hacer el hielo más agua, o también puede ser... Esta es una interesante. La técnica puede ser usada para decepcionar a ustedes pensando que están haciendo agua, pero en realidad lo que están haciendo es más hielo. Ahora, si lo que ustedes quieren es tener una vida con menos estrés, no sé, quieren tener un buen dormir, o quieren ser un buen líder o un buen administrador, y si para eso es que ustedes quieren hacer meditación, eso no es algo que puedo enseñarles porque en realidad no sé cómo hacerlo. Estoy seguro de que, sin que yo no me dé cuenta, puedo acabar enseñándoles esto, pero... ustedes serían mucho mejor si solo bajan una app para hacer esto. Yo lo hice, hay varios. Y son buenos. Ellos pueden alcanzar cosas como el libre estrés y todo eso. Y también son importantes, ¿sabes? Entre tener mucho estrés y no tener estrés, por supuesto, es mejor tener mucho estrés y hacer algo más. Pero esto es algo que ustedes deben saber si quieren estudiar la práctica budista. Los budistas no les importa si tienen estrés o no. Esa nunca es la agenda. Los budistas ni siquiera les importa si eres feliz o no. ¿A quién le importa? Esa no es la agenda. La agenda principal aquí en el budismo es realmente ver la verdad. Esto es lo más importante. Es como si ustedes están teniendo una pesadilla, siempre pueden aprender una técnica en la que no vayan a tener más estrés. Siempre pueden aprender una técnica en la que no vayan a tener más estrés. O incluso tener un montón de éxtasis. Pero a los budistas realmente no les importa. Lo que realmente les importa es que el soñador sabe que es un sueño. Si ustedes saben que es un sueño, entonces, vamos a suponer que dentro del sueño ustedes se caen de un riesgo. Y entonces ustedes están tan acercados, ¿ok? Ustedes saben que están cayendo. Y luego, en la mitad de eso, se dan cuenta que están soñando. Y si se dan cuenta que están soñando, simplemente pueden decir, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? No tengo nada que perder. Eso es lo que los budistas quieren. Es lo mismo que si un budista sueña que se gana la lotería, es lo mismo que si un budista sueña que se gana la lotería. Un verdadero budista no pensará, ¡Oh, bueno, no debería ser malo! Un verdadero budista no pensará así mismo. Un verdadero budista no pensará así mismo. Un verdadero budista no pensará eso. Un verdadero budista diría, ¡Oh, wow! Ya saben que esto es un sueño, ¿verdad? Un verdadero budista, claro, está sabiendo que esto es un sueño, lo que diría es, ¡Ah, bueno, vamos de compras! No hay nada que ganar, no hay nada que perder de cualquier forma. Esto es lo que los budistas quieren. Entonces, lo que estoy diciendo es que su motivación, lo que ustedes quieren, es realmente importante. Lo que estoy tratando de cubrir esta mañana y esta tarde, es lo que voy a tratar de cubrir esta mañana y esta tarde, es lo que voy a hacer lo mejor que pueda, es la motivación budista. Y les recomendaría a ustedes a basar eso, porque eso es, después de todo, ¿por qué? Como los maestros budistas dicen, mientras que estés encadenado, no importa si estés encadenado por una cadena de hierro o de oro. Bueno, ahora volvemos al hábito. Recuerden que estábamos hablando de cómo un hábito se convierte en un hábito. Recuerden que estábamos hablando de cómo un hábito se convierte en un hábito. Una es una cadena, la otra es la consistencia. ¿Sabes? Sucede. Es un poco complicado ahora. ¿Sabes complicado? Or should I put this? Ok, yeah. La otra es, creo que esto es importante, así que vamos a quedarnos en esto un poco. El hábito se convierte en un hábito poderoso porque, un ángulo es, porque nosotros no nos gusta dejarlo solo. La palabra tibetana para la meditación es ñam, ya. Hay muchas palabras, pero una de las palabras es ñam, ya. Una de las palabras en tibetano para la meditación es ñam, ña. Ya, la palabra ya, es una palabra muy importante. Y aquí la palabra ya, dentro de ñam, ya, es importante. Tiene que ver con dejar las cosas tal y como son, dejarlas solas. Como no estar pinchándolas. Sí, hay un... Solo tenemos que pinchar. Necesitamos estar pinchando. No nos gusta dejar las cosas tal y como son. Esto es un gran, así que hay algo que tenemos que prestar atención. Creo que un buen ejemplo es... No sé si aún existen estas cosas. Hay una cadena que usas. No necesitas una batería, pero funciona solo moviendo. No sé si todavía existe este tipo de relojes que uno tiene, que no necesita hacer nada. El simple movimiento le da cuerda. Mientras más te mueves, más se recarga, de alguna manera. Sí, es un poco como esto. Mientras más te mueves, más se recarga, de alguna manera. Mientras más atención le prestan al pensamiento, más se recarga. Así es que la arte de dejarlo ser es algo difícil, pero podemos intentarlo. Primero vamos a intentar algunos métodos tradicionales. Vamos a volver a la sensación y las cuatro cosas después. regresaremos. No pienso que tengamos tiempo para poder hablar sobre la mente y los puntos de referencia de los que hablamos antes. De todos modos, es un proyecto muy grande. Ahora, vamos a hacer este, que se llama shamatha. Y estoy seguro de que muchos de ustedes lo han hecho. Básicamente, van a escoger un objeto. Puede ser simplemente su propia respiración, su propia respiración. O un objeto, como, no sé, cualquier objeto que elegís, como un pincel. O cualquier objeto que quieran utilizar. Depende de ustedes. Pero en esta situación, tal vez la respiración es buena. No sé, no sé, no sé. Vamos a hacer dos minutos de eso. Y luego les explicaré a ustedes. Es un poco, ¿cómo se llama? Es muy simple. Básicamente, concentranse en la respiración. Y en el momento en que se distraen, regresan, siempre regresan a la respiración. Así que es un poco diferente de solamente sentarte más temprano. Básicamente van a tratar de no distraerse en ningún otro lugar. Solamente se concentran en la respiración. Otra vez les sugiero que hagan esto sentándose con la espalda recta. Así es que hagámoslo. ¡Gracias! 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 No hay nada complicado. Todo lo que haces es concentrarte en tu respiración. Hay un par de cosas que necesito decirles es esto. Cuando lo haces, los inmediatamente, especialmente los principiantes, pensarán que no pueden hacerlo. Lo primero que piensan es, yo no puedo hacer esto. Vamos a hacerlo por un periodo más largo, y van a darse cuenta. Ellos pensarán que no pueden hacerlo porque... Ok, ellos pensarán que hay demasiado pensamientos. Empezar a darse cuenta que hay muchísimos pensamientos, y concentrarse en la respiración es muy difícil, ya que los pensamientos están en otro lugar. Empiezan a darse cuenta que es una pequeña lucha, o una lucha, el poder quedarse con la respiración. Ahora, si tienen esta lucha, esto significa que están haciendo bien. Si ustedes están teniendo esta lucha, quiere decir que lo están haciendo bien. Si ustedes se dan cuenta que no se pueden concentrar en la respiración, si ustedes se dan cuenta que no se pueden concentrar en la respiración, esto quiere decir que... esto quiere decir que su mente está constantemente distrayéndose. Están empezando a reconocer al enemigo, o reconocer a su enemigo. ¿Veis? Estoy usando la lengua negativa, pero está bien, porque es así que comenzamos. Están empezando a reconocer al enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es nuestra constante distracción. Muchísimas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos distraídos. Y cuando no nos damos cuenta que estamos distraídos, esto es mucho peor. Este es un ejemplo de lo que un maestro Nying Mapa dijo. Digamos que tienen una casa que ha sido robada muchas veces. Cien veces. Nunca saben. Las cosas están siendo robadas y ustedes ni se dan cuenta. Están pensando que todo está bien, pero en realidad no lo están. Las cosas están siendo robadas. Pero entonces alguien dijo, hey, parece que algo se está robando. Entonces prestas atención. Entonces te das cuenta, a lo mejor cinco veces que te roban. Entonces te das cuenta, a lo mejor cinco veces que te roban. Y dices, wow, cinco veces me han robado. Y dices, wow, cinco veces me han robado. Ya te robaron cien veces y ni siquiera te diste cuenta. Entonces esta realización de las cinco veces de visitas del ladrón, es mucho, mucho mejor. Y esto es algo que tienen que cobrar por ahora. Básicamente lo que estoy diciendo es que su frustración de no poder concentrarse en su respiración es una bendición. Ahora lo vamos a hacer por un periodo más largo. Bien, por favor, prepárense para el ejercicio. Así es que haremos shamatha. Solo en la respiración. Y si se distraen y se van, solo regresen a la respiración. Y si en todo el tiempo que transcurre solo pueden regresar a la respiración una sola vez, eso está bien. Y cuando se están concentrando en la respiración, no traten tampoco demasiado fuertemente de permanecer ahí. Porque el tratar duramente de permanecer ahí también se puede convertir en una distracción. Vale, vamos a comenzar. Hoy intentó la respiración está infaba cuando se quedó. Aquí es introduita. shanten Maafa La Dona Gracias. 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 Si tiene alguien preguntas, lo pueden hacer ahora. Entonces, no sé si entienden, conocer el que conoce es como liberarse del karma. ¿Hay alguna relación? Conocer el que conoce cuando estamos a meditar. Percibimos que estamos a conocer la mente que conoce, los hábitos, es como liberarse del karma. Sí, porque el karma no es una entidad independiente. Por ejemplo, el 99.99% de los ingredientes del karma es la mente. Porque el 99.99% de los ingredientes del karma es la mente. No hay karma si no hay mente. Entonces, controlar la mente, deshacer la mente, es la mejor manera, en el nivel más profundo. Ahora, incluso en un nivel más mundano, los budistas hablan del buen karma y el mal karma. Comienzas por no hacer el mal karma. El asentarse por un minuto, no estás lastimando a nadie. Y también, cuando te sientas por un minuto, todo el mundo está libre de ti por un minuto. Ok. ¿Alguien otra pregunta? Otra pregunta. Bienvenido. Bienvenido, Rinpoche. ¿En tu experiencia, Rinpoche, ¿cuál es la peor pérdida que nosotros practicantes practicantes en el océano, no practicantes en el océano? No practicantes en el océano. No practicantes en el océano. Ahora, en este siglo XXI, ¿cuál es la peor pérdida que nosotros, los practicantes así llamados practicantes? ¿Cuál sería el mayor obstáculo que experimentamos los practicantes occidentales en el océano? Creo que es muy similar, tanto para el océano como para el océano. Pero una cosa, quizás si el océano pueda prestar atención al concepto de no-dualidad, eso realmente les ayudará. Porque creo que en el océano existe una determinación para determinar si esto es malo o si esto es bueno. Generalmente, especialmente la filosofía indiana, la mente, no es así. No solo todo, no solo malo o bueno, solo... No es todo malo o bueno, es como hay... Todo, todo es de esa manera. ¿Sabes? Cuando... ¿Sabes? Como los budistas o incluso los hindúes, dicen, desde el tiempo sin principio. Ya saben, como los budistas y también los hindúes dicen, desde el tiempo sin principio. Yo sé a muchos, generalmente en el océano, especialmente en el océano educados, científicos, dicen, ah, aquí va otra historia, una historia mitológica, ¿Sabes? ¿Sabes? Los que son grandes pensadores, bla, bla, bla. Suena muy religioso y mitológico. Entonces, cuando la gente en occidente escucha esto, especialmente en los científicos, o los que son grandes pensadores, cada vez que escuchan esto de tiempos sin principios, dicen, oh, no, oh, ahí viene otra historia de estas mitológicas y de estas leyendas. Entonces, tienden a, a no soltar, a no prestar atención a estas cosas, que comienzan como sin principio o sin final. Pero, ¿sabes por qué la gente en occidente piensa, no todo, pero generalmente la filosofía en occidente piensa así? Especialmente si le preguntan a un budista, y yo he repetido esto muchas veces, si le preguntan a un budista, como un practicante yogi, si le preguntan, ¿qué es un momento? No, escuchen esto, es una larga historia, ¿ok? Voy a hablar sobre un momento, básicamente. Entonces, esto es lo que un yogi budista diría. Una paloma vendría y levantaría esto una vez cada cien años, y volaría sobre Machu Picchu, y tocaría la punta. Esta paloma lo hace una vez cada cien años. Entonces, cuando toca esta punta, se va erosionando. Entonces, un día, Machu Picchu se va a volver plano. Todo esto será un momento. Porque el tiempo es relativo. Pero Einstein dijo esto. Pero Einstein dijo esto. Entonces, en realidad, esto es lo que sabes. Entonces, creo que los practicantes de dharma occidentales realmente beneficiarían mucho si realmente realmente quieren aprender la no dualidad. realmente se beneficiarían si se introducen, profundizan en este tema de la no dualidad. Yo he estado con estudiantes de dharma occidentales por los pasados veinte años. Y luego puedo oler un poco, como este tipo de protestante, o judío, o católico, o, no sé, o de la no dualidad. Y no sé, eso va a evitar eso. Y puedo oler en ellos este pequeño olor que todavía tienen de protestante o judío de herencia abrahámica, de definir todo como bueno, malo, alto, bajo. Todavía tienen el residuo de todo esto. Pero hay buena noticia. Muchos de los occidentales también quieren salir de eso. Quieren salir de esto. Especialmente aquellos que quieren tomar ayahuasca. O, no sé, hongos, o cualquiera de estos. Puedes decir que no quieren estar en este bueno, malo, alto, bajo. No quieren. Pero solo quieren estar ahí por seis horas. Así que eso no es suficiente suficiente. No quieres tener esto para siempre. Y pienso que tomar ayahuasca para siempre no es una buena idea. Probablemente les cuesta mucho. Y creo que aquí es donde realmente los occidentales deben poner esfuerzo. Y creo que aquí es donde realmente los occidentales deben poner esfuerzo. Y creo que de otras cosas están bien. Pero va a tomar tiempo, creo que de alguna manera. Porque también, creo que está llegando, la cultura, también depende de la cultura. Está llegando, pero también va a depender mucho de la cultura. Si ustedes van alguna vez a la India, van a encontrar un poquito de esto. Si ustedes van alguna vez a la India, van a encontrar un poquito de esto. Por ejemplo, si su hijo o su hija se van a casarse. Por ejemplo, si su hijo o su hija se van a casarse. Y luego hay una procesión de matrimonio. Y luego se cruzan en una procesión de funeral. Con un cuerpo muerto, ¿sabes? Las familias estarán muy contentas, muy felices. Está considerado como el mejor augurio. Sí, cosas como esto. Entonces, creo que... Tiene que reflexionar en muchas cosas, muchas cosas. Como la poesía, por ejemplo. Tienen que reflexionar en muchas cosas, como en la poesía. No sé, como si lees una poesía, especialmente en la poesía Zen, por ejemplo. Pueden darse cuenta que estos chicos están realmente metidos en la no-dualidad. Como un, ¿sabes? Como un, ¿sabes? Como un, ¿sabes? Como un, ¿sabes? Si ustedes leen esa poesía, pueden darse cuenta. Si ustedes leen esa poesía, realmente pueden darse cuenta. Una cosa, tan pequeña cosa, como el sonido de una rana que cae en un lago, es apreciado. Sí. No piensen que cuando ustedes entiendan la no-dualidad, la vida se va a tornar algo aburrido. En realidad, sucede totalmente lo opuesto. No piensen que cuando ustedes entiendan la no-dualidad, la vida se va a tornar algo aburrido. En realidad, sucede totalmente lo opuesto. Es cuando realmente se van a dar cuenta de la vaga que es el mundo dualista. Tal como el lenguaje es tan vago. El lenguaje es tan vago. Bien, ¿es ahora el tiempo de ir a comer? Así es que continuaremos a las 4 de la tarde. Abajo su 4 de la tarde. Más de 6 de la tarde.